una muerte una muerte toda tuya roja digo rojo como que le cortamos 51 voy a grabar eso cuidado 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 yo los cubro ahí está el robot ahí está el robot voy a rodar voy a rodar nos fuimos juntos ve que maravilla ve estuvo bonito ese estuvo tierno lo va a grabar ya cayó mierda 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 ya cayó ya cayó vamos bien recarguen 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 y 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